Buenas chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos jugando satisfactory que hacía tiempo que dije que quería jugarlo estoy acompañado del señor jeff que si quieres saludar que salude y si no que le joda buenas ya está el mejor saludo del mundo vale bosque del norte entonces y con la intro que nombre le ponemos a sesión el que más te guste la verdad y me es igual manoli tetas locas por la puta cara me sirve a mí ya te puedes unir para la gente que no sepa que va el juego básicamente es farmear y hacerse fábricas eso es el juego private session me sale a mí en in private session no la puse en público pues a mí me sale private session la verdad prueba a darle a este no no si es que no me deja me están quemando puede ser porque estoy viendo la intro a lo mejor y a lo mejor solo la intro solo la puedes pero antes no se ha dejado no o que cuando se ha skipeado la intro la otra vez la había skipeado vamos a ver básicamente aquí te están explicando lo básico no si 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 controles y cosas así lo que tienes que hacer en general y ya está explora explota bueno explora me encanta parecen los españoles llegando a latinoamérica encuentran oro y se lo lleva literalmente es extraer todo mineral que puedas y ya está y a eso va al juego yo quiero hacer una pista de trampolines tío es lo único que me interesa necesitaremos materiales por una por punta para pero bueno se farmea tío tienes algo mejor que hacer en verano no pues ya está no morir no dale 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 9 10 12 12 12 12 15 15 16 15 16 16 17 18 En public Pero no se Es que me sale en private session A ver si no salgo y lo vuelvo Lo cambio y ya esta Un segundito, se hace una pausa en el vídeo y ya esta Uh tengo una linterna Si yo intentaria ir a esta zona Si no quieres, bueno si, si ves esa Podemos ir a esta otra zona Que no esta en televisión Ah ahora si Vale just land, si ahora si me deja Join Vale no tengo cosas Vale Vale pues si ya se donde Donde podemos ir Y eso ya es mas Mas Bosque bosque Vale Juju puedo coger cosas Vale F modo desmontaje Ah tengo que desmontar la base ¿verdad? Si Tienes que coger y eso es el hub básico Vale Vale en teoria estoy ya spawneado y en teoria Y tu estas aqui delante Pero aqui a mi lado ¿no? Si, estoy yendo hacia donde me parece Donde me sale tu Vale Bueno ya lo se esto Vale ya esta Yo es que estoy viendo lo de tutorial a ver que me dicen por aqui Porque me Adelante adelante Eh yo te digo que La mayor osea Para moverte mas rapido Es Darle al control y hacer como Control y saltar Y ahi te mueves super rapido Hacer un cancel slide Y ahi es como te mueves mas rapido La verdad Ostia ya me voy a pegar Al igual ya me van a pegar Donde estas? Vale eh Aqui aqui Ostia Si si es que me estan persiguiendo las cosas estas Voy 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 Te ayudo lo matamos No 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 Como taser Ay me cago en la puta Que susto chaval Vamos a perder vida por un tubo Mira mira ven aqui ven Vamos a la zonita esta que te digo Vale pues tenemos que ir Si eso esta ahi Tio pesao Si vale Coño ya esta muerto Tomad por culo Vale si le das la V Puedes escanear donde estan los materiales Vale? En teoria Es que no me he acordado de eso Ven aqui hijo de puta Espera que tengo que matar un cerdo Dale dale Cerdo Pero deja de correr en circulos Si aqui Vale tenemos que ir Por aqui no? Si porque Vale si Vale tu diras Vale estoy yendo para alla Tu tienes que saber mas o menos donde es la zona Es que quiero ver la otra zona Si 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 Mira Me ves aqui saltando Si 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 das control y vas saltando Vas super fallado Seguiendo el caminito este Y vamos a llegar en nada Vale Vale ubica los yacimientos escaneados Aparezan a la brujula Mantene para Reunir Recursos Meh Donde estas para alla Básicamente El señor Gervasio va a ser nuestro Senpai En esta serie Porque el ha jugado mas que yo Yo he jugado 10 minutos Asi que Le haremos caso a lo que nos diga Espero que la camara ahi este bien puesta Te digo que si Esperemos Y a ver que tal Esto en teoría esta aqui delante A 300 metros Creo que quieres hacerme Hacerme armas y empezar a matar bichos Si eh Bueno aqui este juego De exploración Exploración No tiene mucho Mira aqui hay un Esto este vale Vale Aqui tenemos limestone Que es Ehh Cemento Lo que se necesita para hacer cemento Vale en teoría Vale y es esta zona en teoría Vale Pues esta zonita esta esplanada asi A ver que te parece a ti Y Y ya esta Porque aqui tenemos Los distintos iron Iron nodes Que nos van a ir bien Y tenemos mas o menos todo Me vale A ver si no tenemos Hacemos aqui una base y otra Alli y ya esta Y lo conectamos todo con algo Si Yo al final lo que haria es Coger todos los iron nodes Y conectarlos en un sitio Seria mas o menos por el centro Y ahi hacer como Nuestra Nuestra base asi para quemar el iron Osea para fabricar Vale Distintas cositas y ya esta Pero al principio como vamos a empezar por aqui La hacemos aqui el inicio Cogemos todos Los metemos En un sitio Y ya esta Vale entonces No 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 pica esto Pica esta piedra La piedra esta se destruye Otro puto cerdo tio Javatos de mierda Venga Venga aqui Pilla esto Tengo Tengo 3 de estos Vale Perfecto Vale Ves picando las piedras estas Pam 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 Nah De locos Me lo he farmeao ¿De verdad? Si Ves ehm Dale la V Y ves a otra de estas pilas Y pilla mas de estas piedras ¿Estas? Osea cuando se te rompan Entonces esta bien Y ahora vamos a colocar el El hub Por decirlo asi Que es el Mira tengo aqui una a 30 metros Deberia por aqui habia alguna Ah no Esta aqui debajo Vale si 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 Que a lo mejor esta no la podemos utilizar Efectivamente Vale la Q El hub Vale donde quieres que lo construya mi pana Eh pues mira si lo pones en el centro Mas un poco alejadito Mira por aqui Ahí Osea por donde yo no Por aqui Al lado del agua Aquí Por aqui Que no hay una zonita asi como Espera que me aparto Colócalo por aqui Aqui estaria bien No? Al lado del Total no se habla Se puede quitar despues no? Si no me gusta donde esta Si 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 Vale pues lo creo Se puede pintar Mover Hacemos lo que quiera Ah si? Vale Si aqui ven aqui Vale tenemos que activar Vale Te explico un poco Aqui se desbloquean los distintos como niveles o No se como se llama Ehhh vale el war revenge Y la estacion de Y esto es para craftear Si y ya esta De momento yo voy a empezar a A craftear un poco de iron ingots Y asi tenemos un poco para ya Ah vale pero si estas usando tuyo no lo puedo usar Vale Ah vale Ah si vale De esto me acuerdo coño Que aqui estabas al nivel 0 Y cuando tengas Ehhh 10 barras de hierro Las pones y te mejora al level 2 Vale 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 Me gusta me gusta me gusta Vale Esto va a empezar a Va a empezar a automatizar todo esto eh Solo 10 de estas? Vale vale Si si No pero ahora mas o menos es Hacer el tutorial este y ya esta Madera Cuando tengamos crafteado todo el Hub este Y ya esta De tanto voy a ir revisando todos los iron nodes Ah vale coño Seleccionar vale Fabricar Ya te digo que tenemos que construir y demas Para que vaya esto bien Porque aqui tambien se puede optimizar las Las fabricas vale Osea Consideramos fabrica a lo de A lo Al conjunto de maquinas o Grupo de maquinas que Para fabricar un tipo de componente Entonces cada 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 Distinta fabrica se puede optimizar De una manera Para ser Para que te produzca lo maximo Y ya esta Me esta faltando algo aqui vale O no se Le estoy dando a fabricar lingotes de hierro y no me deja Tienes que mantener Tienes que mantener El espacio o el clip Ah vale Esto es una mierda No se Yo le digo el puto boton y digo Por que no crafteas amigo Si Yo me estuve Yo estuve No se cuantos Que no se cuantas horas te diria incluso Para saber como se ha crafteado Y de repente vi un video de De Alex el capo Que tambien jugo un poco a satisfactory Y dice Ah que se tiene que craftear yo Mira Puta rayada Se tiene que mantener Vale voy a hacer ya los 10 de Adelante adelante A ver si lo ven ellos Vale tenemos 10 ya Eh me los Quedo Y vamos a mejorar Esto Esta bastante chida eh Eh vale Esto ya que tenemos ahora aqui Almacenamiento Vale Tenemos una cajita de nada Que necesitamos aqui vale Eh Vale mira lo que tenemos para desbloquear Si hacemos si Voy Bueno dale dale tu mira Voy a dejar todo aqui Eh A la Q Es como se construye vale Vale Entonces ahora tenemos para craftear esto vale Dejame un momento que crafteo esto rapido Que te enseño Hemos desbloqueado ya entonces El taladro y el taller no? Si Si le das a la Q Vale Puedes construir las distintas cosas vale Vale Producción taller supongo no? Si El taller vale Yo lo tengo ya crafteado si quieres Lo puedo poner aqui si quieres Eh pues pégalo Pégalo Abajo Si si se puede lo máximo pegado Para que quede como que es uno no? Digo yo Si Porque aparte es como Supongo que esta sera la zona de trabajo Torcha Si Bueno aqui Estaremos poco eh Porque al final todo se automatiza Vale ahora tenemos que hacer esto El portable miner vale Esto aqui si das aqui la E Ah vale si Para empezar a Vale Pues planchas de hierro Y barras de hierro Adelante Voy crafteando yo Y vas tu a por mas hierro Eh bueno no Pero ahora con el Si ya tengo mas hierro Pilla esto y ves haciendo Vale eh Porque ahora con el taladro Vamos a pillar un huevo Vamos a pillar 100 en un momento Entonces ya no tenemos ¿Cuantas planchas necesita cada taladro? Te lo digo Necesitamos 5 taladros Si no me Si no mal me equivoco Entonces necesitamos Eh planchas Crafteas 2 en 2 Necesitas 10 10 planchas Vale Porque son 2 planchas por taladro Y 4 de De los hilos estos O tuberias Como se llaman Vale tengo 10 planchas Y tuberias son 4 dijiste Es decir 20 4 por taladro Si 20 Vale Pues vamos a ir A ver justita la cosa eh Si Cada portable miner Lo que te Osea lo que te Como se llama esto Lo que te permite Es construir después Una de estas De fijas Un miner que es fijo Si si Eso si Eso si Eso si que lo se Vale El material justo eh Si Bueno yo tengo mas hierro en el inventario Si quieres Ah bueno perfecto Vale ¿Han visto este bichavo? Si el grande De esos ayer Le pegó un par Cuando probamos el cero Si si Estos tienen bastante mas vida Que los pequeñitos Entonces pues Lo que cuesta es tan hacerse chavas Si Si Vale el taser es el que ya tenemos no? Supongo Si Y este se puede upgradear Eh vale Para tirarte cosas Como es Arrastro sin mas Y lo arrastras efectivamente Vale te tiro ahí 3 Y me llevo yo 2 Vale perfecto Vale mira pues Ve recto cg mira mira Recto cg vas a encontrar 2 vale Ves este como La cantidad Aquí donde estoy Ah vale pues ponla ahí Yo voy a poner esos 2 del fondo Y ya esta Y en teoría Eh vale Nos quedaría uno Pero uno que necesitamos de explosivos Porque esta bloqueado Por decirlo así Con una piedra Míralo que mono Hostia como huele el taladro Que cute Si si ya veras ya veras Te pilla esos 100 de hierro en un momento Pero esos 100 de hierro Los vamos a utilizar Si no Si no Lo vamos a fundir en cerrocoma Si ya Si Vale tengo uno a Y esto como se Ah se tenia que ponerle la mano no? Ah efectivamente 18 metros A 29 Pues supongo que este no? Si vale Supongo que este Vale Y para ponerle la ranura de abajo Las cosas? La ranura de abajo que quieres decir? Porque hay 2 ranuras En las manos O en el body Vale en el body no puedes ponerte nada de monto Y en las Y en los pies Pero sabes que tengo 1 2 3 4 no? Eh si Eso es Solo para construir Vale pero eso No se puede cambiar no? No Que puta Dejame poner el último Ya que me haces si tienes que aplicar equipamiento Como el taladro portátil Bla 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 Eh Eso es solo para construir Y te viene default eso Y después ya te puedes poner Eso Soy gilipollas Que pasa? Ah Nada nada Eh Que he recogido el taladro Es decir que Si quiero coger Si quiero poner un taladro Tengo que abrir el inventario Ponérmelo en la mano Y luego clicar En serio? Si No se no se como Es que el taladro lo vamos a utilizar Menos 1 eh yo te digo No ya pero Si va a ser todo así va a ser un poco tosto No no Ya verás que no Vale necesitamos 10 Bueno es que esto ya lo podemos hacer ahora Voy crafteando los iron ingots Estos Vale Yo voy a ir recolectando material aquí Yo quiero automatizarlo Si estoy en eso Si 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 Esto vamos a hacerlo Lo único que al principio como Ves la recolección mas manual de los materiales Y mas o menos Ya vas como Te van dando ganas a automatizarlo Porque vas a acabar Cansadito de mantener el espacio la verdad A ver Estoy pillando estos dos taladros porque no se exactamente donde pusiste los otros De hecho esto es hierro o es cementing paste Esto es cementing verdad Si Pero el cemento de momento Se caliza Vale Vale entonces ahora cuanto necesitamos de esto Necesitamos 10 y 20 Vale otro Yuhuu 4, 6, 10 Pues llevo un poquito para casa Dale Y esto necesitamos 20 Hacemos un zoo Podemos Bueno Podemos esto Ya te lo he mentido un poco eh Puedes hacer una granja O una Un Es que no es fabrica Es una granjita De los ¿Tú has visto los bichos rositas estos pequeñitos o naranjitas Que se van corriendo cuando te acercas? Oye Un pedra papel tijera que me apetece Venga A la de 3 vale 1 2 3 3 Mierda No No pasa No pasa Hasta aquí el video de hoy Toma esto y esto Ponlo aquí anda Arigatou gozaimatsu Que al siguiente nivel Que ahora es cobre en teoría ¿no? Ehhh Te digo ahora Ponemos A ver yo también lo puedo utilizar Podemos utilizar a la vez el Si Eso si Mira como cambia esto ya Uh Y mira ¿Ves esto aquí detrás? Me falta el baño eh A la incineradora por fin la biomasa Si Con esto ya tenemos automatización Vale vale Bueno pero esto va un poco Trus Lamentable Osea esto lo necesitamos Lo vamos a necesitar los dos primeros tias si quieres ya esta Porque esto al final Después cuando tengamos una de que pille Ehhh Como se llama Coal Coal Carbon Y ya esta Pon las De esto ya esta Pero ahora de momento no lo podemos activar Porque esto no lo necesitamos Esto lo tenemos que conectar con cables Ya 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 esta vale De hecho tengo aquí No se que este Hasta que punto sabes tu como funciona esto Ehhh Que yo tenia automatizado y que se me crearan cosas automáticas Vale En plan No se como van las La electricidad Lo básico Lo se El agua así que por ejemplo no lo vi En plan yo tenia la chudea hasta el 3 o el 4 No se Ah vale Yo Hasta el que es Ehhh Como se llama Nuclear Power y demas Que es como mucho mas adelante Ahí ya no tanto Porque es mas mas adelante Vale 64 Ehhh Te queda algún Taladro 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 No no los he puesto todos Pero quita uno de hierro Osea quita uno de hierro Es que es para el cobre Vale vale Quita el que este mas lejos Hay uno de cobre por aquí Si a 60 metros detras de la base Ah pues adelante Mira eso Mira si vienes por aquí Aquí hay dos Dos Es que esta zona esta bien Porque tiene muchos de hierro Sabes y son hierro puro Sabes que esta muy bien Y para empezar esto te va muy bien Ok Mira aquí hay dos de taladros Pilla el hierro que tengan dentro Y llevate uno o asi Si quitas el taladro directamente Si ya lo pillas Vale pues dejo el taladro este aqui Vale Este que se vaya Ah vale vale Pues ya vamos Vale Completa mejor del HD3 Ve, 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 tonterías Está un pájaro Si yo le doy a la V, tú no le recibes, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? No, creo que no, a ver, prueba Le doy a la V ¿Ha recibido alguna notificación? No, cada uno tiene el suelo Claro, porque si yo quiero buscar cobre Y tú metal No tiene sentido que me aparezca el tuyo Vale, pues nada, necesitamos Vale, yo voy fabricando lo de hierro, ¿vale? Muchachos Haciendo las distintas cositas de hierro y ya está Puto, puto, puto Vale, vamos a mantener el espacio Tenemos la cena ya Hay un, como un bug O no sé si es truco o como quieras llamarlo ¿Vale? Que si tú le das, mantienes el espacio Mientras estás crafteando Y entonces tocas otra pantalla O haces alta volador Si tienes dos pantallas Se te queda mantenido y no hace falta Y si te van crafteando las cosas No hace falta que tú mantengas el espacio, ¿sabes? No sé Entonces eso va bien Si tienes que lo llevese Taladro Vale Eh, ¿qué necesitamos para el tier 3 entonces? Tier 3 Para el tier 3 Claro, es que hay un coño Constructor por fin Postes de energía O sea, pero todos necesitamos tier 4 para Sí, sí Para el almacén Para los primeros tiers Tenemos que completar todo el hub Cuando completemos todo el hub Entonces va a empezar a A ya cogernos cosas más chulas Vale Ya se van a empezar a gradear las Vente alambre Barras de hierro Vente planchas y vente barras ¿Qué hiciste tú? Estoy crafteando iron ingots Y ahora voy a empezar con las iron plates Y iron rods Eh, vale Yo me voy a pillar cobre entonces Y me hago el alambre Incluso podríamos craftear ¿Sabes dónde estoy trabajando yo? Podemos craftear otra, ¿sabes? Y así nos estamos como molestando todo el rato Si yo estuve utilizando Pero el problema es que si hacemos dos Tendríamos que upgradear dos Y estamos en early ¿Cómo? Que si nos hacemos otra No, 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 no De terminales no podemos O sea Digo de ¿Cómo se llama esto? De esta cosa pequeñita aquí Ah, de ¿Se puede? Si eres la Q Hay craft bench y equip Ah, estación de fabricación Coño, vale Pues esto también se puede hacer, ¿sabes? Haz una Y hazla yo que sé Pues detrás de esto Aquí detrás Por ejemplo ¿Te puede hacer encima? No creo Pero a lo mejor O sea, no creo Porque aquí vamos más cositas Vale Voy a poner esto aquí, ¿vale? ¿Te lo dejo puesto? No me dejan ponerlo en ciego Que un luki Bueno, lo ponemos aquí a un lado Luego ya lo descrafteamos No, ponlo aquí Ponlo aquí detrás Ponlo aquí como ¿Sabes? Aquí detrás Ah, vale Es que estoy crafteando ahí Pero necesito tener las barras de hierro Y las planchas Si no no me dejan ni poner Vale, pues espera un momento Déjame craftear Y ya lo pongo yo Un momento Ah, tengo yo Tengo, creo Eh Podemos hacer un horno ya Si Pero hasta que no tengamos Yo te digo Hasta que no tengamos Eh Tengo la línea eléctrica El extractor El miner este Automático Y yo no haría nada De automatización Ni nada ¿Sabes? Yo primero tendría El... Cobre, cobre, cobre Alambre Hago yo el crafting bench Aquí detrás ¿Cómo que no te puedes permitir el plano? Ah, vale Coño Fallo mío Fallo mío Fallo mío Fallo mío Eh, ¿cuántos necesitaba? 20 Ok Vale, pues ya tenemos esto Al level 3 Entonces Perfecto Vale, pues ya tenemos aquí otro crafting bench Necesitamos otro crafting bench Ahí está Mira que se ha actualizado Vale No hemos construido Pero aquí, mira, aquí, aquí Oh, tenemos cama Me pido la litera arriba Yo la bajo, yo la bajo Esto ya lo podemos quitar Aquí, mira que hay aquí ¿Tú de qué te quejabas? Ah, por fin No me mires A ver Vamos a aplaudir Porque por fin tenemos water Eh, vale Vale Pues tenemos el constructor Por fin Si Pero mira, mira ¿Qué necesitamos para gradearlo al 4 o al 5? No sé como Eh, necesitamos cable Hormigón Y hierro Vale, hormigón no hay problema Pero aquí teníamos al lado Tenemos dos muy cerquitos Y aquí ya tenemos la cinta transportadora, tío Perfecto Vale Pero yo Yo te repito Hasta que no tengamos los miners estos automáticos No automatizaría nada Vale, porque si no va a ser un rollo Porque vas a tener que coger el hierro del taladro Y ponerlo ahí Entonces yo me detendría Ya, ya, ya No te reyes Yo estoy ahora pensando en mejorar esto Vale, vale Pues voy Vale ¿Me haces tú los cables? Sí, yo voy a hacer cables Vale Y yo voy a hacer más iron plates Que de momento no tengo Entonces voy a recoger Cable, lingote de co ¿Pero si he pillado el cobre? ¿Qué cojones? Voy a hacer más ¿Pero si no he pillado el cobre? Portable miners Vale, es verdad Yo juraría que aquí había cobre Y que lo había pillado Me siento Tima ahora mismo Hay de esto ¿Y de esto las que puedo hacer? Vale Ok Digamos que no, ¿vale? Que ahí no había cobre Digamos que no Porque yo me acabo Que tú lo estabas imaginando ¿No? ¿O qué? Sí, sí Oré Ok Plátano, ¿vale? Plátano Ah, mira Tenemos cuatro muy cerquita de aquí Madre puta madre Vale Vale, tenemos una Pinta de hierro Y de esto no tenemos A mí no entender Qué ocurrir pasando esta Madre mía Y ahora me deja Vente Vente Paso Me niego Esto cabra Vale Esto cabra No, no, no De repente No me he dejado Es que no No, tío Sin puto sentido Vale Necesitamos Vente cablesicos ¿No? Sí Pero necesitábamos Tornillos también ¿Verdad? Se van a necesitar Bastante Vale Vale, esto aquí Lo tenemos ya Perfecto, ¿vale? Madre mía ¿A quién están matando En tu casa? Ah, vale Espérate un momento Nada, no te rallo Hormigón Se hace con Caliza Ok Vamos a farmearnos La caliza Por lo menos Mientras Jem no está Perdonen 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 Ya estoy aquí De vueltas No pasa nada Estamos aquí ¿Tú taladros? ¿Cuáles has quitado? Eh... Dos de hierro solo Vale No De hecho uno De hecho uno de hierro Uno solo, ¿no? Aquí estaba lejos Sí, el otro lo quitaste tú No, bueno, yo no he quitado ningún taladro Sí, porque uno lo has puesto en caliza No, no, no Le he fabricado más He fabricado más Ah, vale, vale Que al final estos taladros lo necesitaremos para craftear los que están automáticos Así que ya está Estoy haciendo hormigón ¿Cuánto necesitamos de hormigón? ¿Diez? ¿Vento? Eh... Hormigón... Sí, diría que son veinte Si no mal Si no mal recuerdo No, son diez Ah, pues diez Vale Solo faltan las planchas de metal No, iron solo había uno Vale Iron por aquí en teoría Vale Me voy haciendo ya las planchas O tienes hechas Eh... Plan... Planchas no tengo hechas Hazlas todas Hazlas todas Pues las hago Tengo que hacer setenta y cinco planchitas de hierro Vale, aquí tenemos otra Perfecto Esto se va a quedar aquí Perfecto Vale, vale Estamos... Vale, esta localización también me gusta, eh Tenemos mucha cosita por aquí Es que está guay Aunque se suponía que esto tenía mucho desnivel Pero bueno Yo desnivel no estoy viendo nada Ah, mira, mira Ven aquí, ven aquí Ven aquí Mira, mira Es a mí ¿Puedes venir un momento? Yo le enseño una cosita Sí, voy A ver, enséñamelo todo, guapo Sí, sí Mira, mira aquí lo que hay Te va a gustar esto A ver, ves hacia allí Que si no No te vamos a ver What? Se te ha caído, ¿verdad? ¿No? ¿Por? Ah, vale Te estoy viendo en el sitio Corriendo Hostia, vale, vale Vaya la gaza tú, vale Mira, ves esto de aquí Esto de aquí Y mira, se va corriendo Vale, esto es un bichito Que solo se puede domesticar Con unas vallas rojas Que vamos a tener que pillar O rositas O como me digas ¿Qué voy a tener los giosedos? Sí, cuando lo domesticas Esto te da Te va trayendo objetos randoms ¿Sabes? Y puedes como Darle caricias ¿Sabes? Pero no te va Se te va a ir corriendo Siempre ¿Yo se vas? Yo se vas Vale, me gusta ¿Cuánto lleva? Vale, tenemos constructor ahora Llevamos media hora ya ¿Media horita ya? Como pasa el tiempo, ¿no? Sí, vamos a hacer un poquito más Vamos a mejorar este tier Y lo dejamos por ahí Vale Dale Porque si en plan Otro día si quieres Pillamos más tiempo Y hacemos un streaming En vez de Vídeo Si por lo menos la gente Que vaya viendo un poco Lo que va a ser esto De momento va a ser Construir como gilipollas Sí, de momento Primero será como Establecernos, ¿no? Que es lo que acabamos de hacer ahora Y ya después, pues ¿Cómo se llama esto? Pues construir ya Empezar a automatizar Y cositas así más chulas Sí Vale Tengo 20 placas Y son 75 Su puta madre Qué pereza Bueno, luego tenemos Los crafters Así que Me vale bastante En teoría hay 11 Vale Aquí hay una de cobre, ¿no? En teoría Esto es de cobre Vale 3 4 Vale 5 6 7 8 9 36 10 Vale, perfecto Ya lo tenemos Vale Y 11 Que no podemos utilizarlo aún Vale, pues entonces Perfecto Me va a dar dolor de cabeza El puto martillito Si, si Y para curarme O me suicido O vendas, ¿no? No, esto No, no hay vendas Tienes que comer aquí Acuérdate que se come Toma Hay 3 distintos tipos De comida, ¿sabes? O más o menos Si coges esto Que está en el suelo Segundo Que acabo de construir esto Si Te he dejado aquí Como un Una florecita Esto si te lo comes Va a sumarte vida Y después más adelante Hay como Distintas cositas Que te harán Pues también Pillar más vida Y ya está Vale ¿Qué nos falta hacer? Las placas de hierro Que las estoy haciendo Me faltan 20 Vale, perfecto Placas de hierro Entonces vamos a subir Al nivel 5 Vale ¿Al 5 o al 4? Al 5 Al 5 Ahora diría que estamos Al 4 Ah, no Al 4, perdón Sí, sí, sí Al 4 4 4 4 Sí, sí, sí No me lo creo Tiene que me falta Una Vaya Vale Ahora hay 3 Portable Miners Que os voy a dejar aquí Tengo Ah, pues aquí hay hierro Ah, no Que son 75 Son gilipollas ¿Cuántos has hecho? 66 Ah, vaya Ah, yo lo mejor que subir Pues puedo hacer algunas Yo tengo 19 tengo Pongo aquí 19 yo ¿Placas? Sí, ya tenemos Dale, dale A upgradear Yuhuuu Upgrade Soy minero Vale, level 4 Que hemos desbloqueado La parte de arriba ahora, ¿no? Sí Sí, bueno Un poco Sí, ahora tenemos otro Tenemos más Si le das al tabulador Tenemos más Por fin Vale, y esto es lo que me interesa a mí Vale Esto no me lo querías Vale Es que a mí lo que me interesa es el contenedor de almacenamiento Bueno, sí, pero El almacenado en el early, tío, es lo mejor que haya ¿En early? Bueno Sí, no Depende Depende Sí Podríamos decir Sí, sí En early, sí Luego en late, a lo mejor no Porque estás crafteando todo el rato Pero en el early, tío Que no tienes tanto que craftear Porque no tienes recursos No, pero al final Sí, al final sí Porque Vas a Como, ¿cómo se llama? Al final siempre necesitas uno Para almacenar todo el material Que de estos Claro, pues Voy a hacer yo hormigón Haz tú las barras de metal Yo tengo mucho hormigón Espera que pongo el hormigón que tengo Ah, vale, pues Entonces Ah, pero espera que tenemos que seleccionar la milestone esta Select milestone Vale Y esta aquí Vale, quedan dos de 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 hormigón De concreto de esto Vale Vía tu cables yo hago las iron rods Si parece De parada Sí, perfecto Vale Coger todo Nos faltan dos de concreto Gravol De momento está guay Yo lo que quiero es empezar en el próximo Aquí Esto Aparte Sabes lo que quiero ¿Qué quieres? Miras este puente que tenemos por encima Sí Quiero Bueno, este hueso, ¿no? Por decirlo así Observar desde ese puente, ¿vale? Toda nuestra Nuestra construcción Ser como Un padre orgulloso ¿Sabes? Viendo Si quieres Podemos hacer una cosa Cada vez que Terminemos un episodio Nos subimos ahí arriba ¿Sabes? Y despedimos ahí ¿Sabes? Por ejemplo Y vamos mirando Como va evolucionando todo 50 cables Es decir Que necesito 50 de alambre ¿No? En teoría ¿Cada alambre es un cable? Sí Vale Sí O sea, alambre dices wire, ¿no? Wire son dos Dos de wire, ¿no? No, es uno ¿Dos de wire? Un lingote te da dos Y uno Y uno Uno de alambre Te da uno de De cable Estamos 50 Lo que hemos hecho en 3 minutos También ha sido bastante gracioso Casi dos tiers en menos de 5 minutos Ah, no Sí, sí Esto Normalmente se avanza Es que Podríamos decir que Bueno, es que depende Esto es muy A lo mejor es una tirada así Un poco A lo grande Podríamos decir que Dos horas Cada Un tier Si lo aprovechas del todo ¿Sabes? Por decirlo así Pero esto más adelante Cuando vayamos avanzando Más o menos Se va haciendo El tiempo cada vez más largo ¿Sabes? Aquí porque hemos ido Muy a lo loco ¿Sabes? Porque yo prefiero Desbloquearlo todo Y empezarlo en 3 Cuando tengamos todo lo primero Desbloqueado Empezar a construir ya A ver Aquí no es que hayamos ido a lo loco Hicimos lo que teníamos que hacer Obviamente Sí, pero por ejemplo El puto juego es la automatización Y no tenemos nada Para automatizar aún Es decir Hemos hecho lo que había que hacer Sí, pero el juego Lo que espera Cada vez que desbloquees Un tipo de hook Por decirlo así ¿Sabes? Un upgrade Que te Como que te pases Ese nivel ¿Sabes? Que lo pongas todo Que lo vayas a conectar todo ¿Sabes? Que las Tiene mucho sentido ¿Sabes? Pero bueno El juego es así Es como está Como Planeado Obispos Tengo todo ya ¿Eh? Yo estoy haciendo Los iron ¿Cuántas Estos? No, estoy haciendo Solo el El iron ingot Voy a hacerme iron roach Ahora Vale, yo tengo 10 Tengo 10 Haz tú la mitad ¿Y cómo es lo que chita? Necesito 75 Bueno, yo tengo la mitad Yo voy haciendo Las que sean Las que hagan falta Y ya está Vale, ¿cuántas tienes tú? 50 y 60 70 Ya está Yo tengo 18 Es igual Pues vamos al siguiente Esto de aquí Ponla, ponla, ponla Voy Vale, o vaya Es la valla roja Que me dijiste Vale, o vaya El que Tengo una valla roja A ver, se ha acabado Pues tirada al suelo Espera Que acabo de mejorar esto Me ha pisado afuera Y mira que ha cambiado No ha cambiado mucho Pero Sí, la parte de arriba Sí Y que tenemos Otro Biomasa Sí Vale, y aquí tenemos El biomasa burner Vale, pues Ahora Ahora Yo ahora Primero Antes de hacer nada De esto Sí Lo primero que haría Sería Contenedor de almacenamiento Donde queramos que esté El almacén Y automatizar Ya Las extractoras Porque Estamos perdiendo Un montón de material Porque están al 100 Y no estamos yendo A recogerlas Claro, claro Pero esto ahora lo hacemos Entonces, ¿tú qué quieres hacer Con el episodio? En plan Yo aquí lo he dejado Ya en este Este episodio Lo he dejado aquí Sí, porque Yo he dejado Treinta y pico minutos Ya Nos ponemos aquí Encima del cuerno este Y vamos a ver Si quieres, vale Pero antes de nada Toma A ver Ah, sí, es esto Esto es neces Mira Si quieres Podemos intentar A ver si lo tameamos O como Solo tengo dos No sé si se dan suficiente Es igual Diría que sí Las tienes que dejar En el suelo Ah, no se las tengo que dar No, no Tienes que Sabes Cuando se empieza a alejar De ti O sea, que te ha visto Tienes que dejarlas En el suelo Y ir para atrás Un poquito Y en teoría Las pilla Pero es que no sé Exactamente Donde se ha ido El Se fue hacia aquí Hacia la derecha El Togo Pues nada En busca de la mascota Perdida Joseba Yo me estoy llenando El inventario De hojas Bueno, pues Lo necesitaremos Solo para hacer la biomasa Y ya está Vale, vamos a ver Donde ¿Es este hueso De aquí O qué hueso es? Porque aquí hay más No, tío No está Josebas No me jodas ¿Qué me ha ido Josebas? Es este de aquí ¿No? En teoría Te dije que no lo asustaras Y no me hiciste caso Madre mía Qué mal Aquí hay un poquito más De frutita de esta Y aquí hay más Vale, bueno De los que se enfadan Se ponen El próximo episodio Lo tenemos clarísimo Lo que vamos a hacer Sí, automatizarlo todo Y ya está Sí Y conseguirá yo ¿Sabes? Ah, efectivamente Vale, pues yo ya estoy subiendo aquí Tú me dices cuando estés Tengo más vallas rojas Sí, sí, sí Aquí se ve todo, macho Estoy yendo para allá Vale, y también te Vale, la última cosita del Del episodio Te enseño qué es esto Y ya está ¿Y en los árboles esto? ¿La fruta que hay en los árboles ¿Se puede pillar? Diría que no Pero no estoy seguro Bueno Vale ¡No! No, estás muerto, ¿no? ¿O qué? ¿Puah? ¿No estás muerto? Bueno, chicos Y así es como te caes por caída Te caes por caída Sí, sí No, no es te mueres Te caes Era para comprobar que el respawn funcionaba Va bien, ¿eh? Bueno, que lo sepas que va bien Joder, es que había que testearlo, ¿sabes? A ver Claro, claro, coño, claro Se entiende, se entiende No Hay que poner vallas Bueno, aquí construir aquí arriba Se podría construir Pero es un poco complicado, diría Es bueno Es que, tío Es que quería coger la bioluminiscencia Y fue como Oh, mierda Pero es que era lo que me querías enseñar más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vale, sí ¿Estás aquí? ¿Estás arriba? No, arriba no ¡Eh! Encontré a Josebas Lo siento yo Vale Déjalo al suelo Deja la comida al suelo Cuando te vea Y vete En teoría lo tamearás ¿Josebas? ¡Hijo puta! ¿No te das la vuelta? Te he tirado vallas Cógelas ¿Josebas? Mierda, me he caído ¡Adri! ¡Joder! Funciona el respawn Ahí tenemos Tenemos que ir con más cuidado Pero has pido tu crate Tu cajita esta Sí, sí, sí Ya la tengo Vale Y es la que está comiéndolo acaricio No, no, no En teoría Se ha comido las cuatro El hijo de puta ¿Y no has tameado? No lo sé Esto se ha bugueado ¿Qué? ¿Se le va corriendo o no? Sí, no Tiene miedo aún Josebas, amigo Te he quedado cuatro vallas A ver, espere un momento Déjame un momento A ver Que has estado bugueado Contra la pared Bueno, ¿te puedes desbuguear? Pues nada, tío Tenemos que buscar Más vallas para tamar aljo, Sebas Espérate un momento Que yo en teoría A ver, muévete Vale, ya está Esto No, si las ha comido Sí que las ha comido Que le di yo Sí, sí, pero en teoría Tendríamos O sea, esto es como que Es que no veo nada, tío Aquí con tanta hoja, hermano ¿Dónde está el choc? 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 Aquí está el choc, Sebas Tíralas ¡Ay! Me las he comido Tú eres tonto Bueno, pues ese Queda por aquí La amiga Joseba Madre mía Ya, vente para acá Pues nada Vamos a despedir aquí el episodio Esto ha sido una pequeña toma de contacto Iremos avanzando más Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo En el que empezaremos La automatización Y las cosas chidas Y a mí no me aplaudas, eh A mí no me aplaudas Ah, sí Bueno Y como no Os queremos a todos ¡Chao, chao!